Es como seguir con un esposo que te golpea. Pero es trabajador. Es que quiere un carro confiable. Es que no tengo para las reparaciones. Sí, yo sé que se le pasa la mano, pero me dice que me ama. Muchos están en ruina financiera por el méndigo carro. ¿Qué es ruina? Trabajar y no tener ahorros. Ruina no es que no tengas para pagar la luz o que no tengas que comer. Trabajar y no poder juntar para el enganche de tu casa. Sí puedo, Andrés. Estoy juntando 100 por mes. ¿Cuánto necesitas? 30 mil. Ah, nomás te faltan 300 meses que son en 25 años vas a tener para el enganche de tu casa. Para muchos que no crecen financieramente es por el méndigo carro. Sí, estoy usando la palabra méndigo carro. Lo más difícil, el tema de hoy, lo más difícil en las finanzas para tantos es soltar el carro. Sí, dije, soltar el carro. Es casi como están en el océano, en el lago, en el mar, sin poder respirar. Y hay un carro que se está hundiendo con una cadena, ni siquiera estás amarrado al carro. La gente no suelta, la tienen en sus manos. Es que se me está acabando el oxígeno y no puede, por falta, todavía no puedo respirar. Y no sueltan la cadena. Ey, es solo un carro. Estábamos ayer en la calle, estaba con mis hijos, ahí estábamos en la calle con un carrito de control remoto. Uno queda bien recio, ahí estábamos con otros, ahí estábamos pasándola bien a gusto con mis hijos, platicando. Se acerca un chico, este, me se presenta conmigo. Andrés, soy René, hice mucho gusto, Andrés Gutiérrez. Me dice, ¿es el que sale en la radio? Porque como que, digo, ¿tú eres el que sale en la radio? Y dije, ese mero. Dije, ¿cómo andas? Me dijo, más o menos. Yo he aprendido que cuando alguien me dice más o menos, están presentando, lo estoy conociendo, significa mal. Significa ruina. Le pregunté, empezamos a platicar, le dije, ¿tienes pago de carro? Me dijo, ya no. Dijo, ya aprendí esa lección. Dijo, Andrés, cuando tuve pago de carro, fue cuando más negras no las vimos. Me dijo, no lo vas a creer, Andrés. Compré un carro 2011 Nissan Q. Me dijo, no lo vas a creer. Le digo, ¿qué? Lo compré por 1500. Dije, porque me dijeron que se estaba calentando. ¿Qué crees, Andrés? Era un sensor. Era un sensorcito así. Y está bueno. Dijo, no tiene nada. Dijo, Andrés, con lo que pagaba mi carro antes por tres meses, compré este carro en vez de tener 60 pagos. Yo más por dentro dije, wow, ya. Esa lección, él sí ya la aprendió. No estoy diciendo que te compres un carro de 1500. Pero la verdad, para la mayoría de la gente, el carro es lo que los tiene atados. No es que está siendo chiflado en otras cosas. Simplemente, y se te hizo fácil porque nos convencieron que eso es lo correcto y que, y todas las cosas que vienen con la justificación del carro. Pero la verdad es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Revisan sus cuentas, su presupuesto, esto, lo otro. Está revisando y no hay más dónde cortar. Bueno, quito el cable. Me voy a cortar aquí los 59, 49. Y aunque es una cantidad que tienes que cortar cuando estás en ruina y para salir de las deudas, quita ese lujo. No, eso no es lo que va a ser la gran diferencia entre tú que puedas acumular dinero, tener ahorros, un fondo de emergencia, dos carros a veces. Es casi como si la gente dice, quítame la cama, pero no te metas con mi carro. Cuando toco el tema de los carros, brinca la gente. O sea, paso de ser el asesor financiero, el coach financiero, me cae bien el machete, ya me cae mal. Quítame el sueño, dejo de dormir, pero no te metas con mi carro. Quítame el oxígeno, pero no voy a soltar esta cadena a esta cosa que me está hundiendo. Para ustedes que son más jóvenes que yo, los veintes, en los treintas, pero antes de treinta y cinco, es cuando más nos importa demasiado lo que manejamos. Hombres y mujeres. Y como no se enseñan nada sobre identidad, atamos nuestra identidad a lo que manejamos. La gente ata su identidad a lo que maneja. Por eso es un tema tan sensible. Que no me importa, lo vamos a tocar aquí, lo voy a platicar. Mientras tu identidad esté atada a las cosas, acostúmbrate a la ruina. Sin importar lo que ganes. Puedes estar ganando muy bien. Pero especialmente con el vehículo. No estoy en contra de que tengas un carro bueno, un carro bonito. Pero si no tienes el efectivo para comprar el carro, estás cometiendo un delito, un pecado financiero. Estás gastando más de lo que ganas y estás atando demasiado a tu cash flow, de tu ingreso al carro. No, Andrés, voy a poner mi enfoque en ganar más. Vas a gastar más. Vas a gastar más. Parece como si ponemos paz financiera y ponemos el carro en una balanza. Fíjate. Paz financiera. Tal vez para los que estamos un poquito más madurones y yo sé que hay muchos de ustedes, treintones, veintones, que me están escuchando y esto les ha llegado al corazón y han cambiado sus vidas financieras y ahora tienen la capacidad de comprarse el vehículo y no cambia absolutamente nada. Son unos cuantos que le han aprendido esto. Digo, la mayoría de la gente. ¿Por qué las estadísticas muestran que el pueblo latino financieramente está donde está a pesar de que gana muy bien? Porque en la balanza siempre le inclinan para el lado del carro. ¿Te imaginas paz financiera? Dormir, estar bien tranquilo o estar viviendo en el filo de la navaja todos los días y se van por el carro. It's just a car. Escoge paz financiera. Es solo un carro. Si te está hundiendo, suelta la cadena. Al rato te compras otro carro. Yo yo se pierdo y lo saludo. No, no, no. Solo un tiempo sin ti. Gracias.